de Pro Skate de Santander con 18.372. Bueno, aquí está... Nos vamos a la categoría mayores, primera serie, uh, salida en falso, ahí están con la 403, Luisa Fernanda Rincón, Díaz de Hormigueros, de Santander, y con la número 496, Aide Carolina, Aide, Aide Carolina, Barrios del Salvador. Ahí está, en pantalla, está la representante de Santander, Luisa Fernanda Rincón, que está a la derecha, y a la izquierda, con uniforme azul celeste, casco blanco, Aide Carolina, Barrios del Salvador. La amonestación fue para la Santanderiana, Luisa Fernanda Rincón. Estamos en el Grand Prix de patinaje de velocidad, desde la ciudad de Meiva. Para Tascón, de Freixen, Buga, Valle del Cauca, 18.458, fue el registro en la última serie, y están pendientes los resultados, entonces, Juvenil Barones. Ahí viene, a la derecha de sus pantallas, está la representante de Santander, Luisa Fernanda Rincón, Aide Carolina, Barrios del Salvador, vamos a ver quién es el mejor registro, a ver la colombiana, sí, la colombiana, no tiene problema, impone aquí condiciones, Luisa Fernanda Rincón. Con Kelly Delgado, de Norte, de Santander, segura segunda serie, serán 10 series, van a clasificar las 12 primeras en sus tiempos. Bueno, ahí está Andrea Estefanía Cañón, del César, está Kelly Daniela Delgado, a la derecha, está la representante, Kelly Daniela Delgado, de Norte, 290 para la campona mundial, Andrea Estefanía Cañón, de El César. Señoras y señores, va a partir, va a partir esta prueba, aquí parte la prueba, cuando está partiendo, desde la meta, Andrea Estefanía Cañón, desde la meta, y desde la contrameta, está partiendo Kelly Daniela Delgado, ahí vienen, a la derecha, de sus pantallas, ahí vemos la representante, la representante, de Norte, de Santander, Kelly Daniela Delgado, cuando ha terminado, señoras y señores, esta prueba ha terminado. La española está partiendo, desde la contrameta, desde la meta, la de Bolívar, entonces, Sara Artieda, de España, Olga Teresa Prenz, de Bolívar, va a partir entonces, la prueba, vamos a ver, ha partido la prueba, ahí viene la española, sobre el peralte, del costado, en Norte, viene la española, cuando viene en cumplimiento, en los primeros 100 metros, pero ahí, hay una pequeña diferencia, hay una pequeña diferencia, de la de Bolívar, dorsal 265, Olga Teresa Prenz, es la que va a ser, el mejor tiempo, y se hace el mejor tiempo, en la serie número 3, la colombiana, la colombiana, con el dorsal, 264, entonces, faltarían los tiempos, para ella, y lo mismo que Sara Artieda, vamos a ir actualizando, pero, por ahora, el mejor registro, lo hace, 19, 750, Andrea Estefanía Callón, del Club Deportivo, ACV del Cesar, bueno, es la prueba de ella, estamos, señoras y señores, en la cuarta serie, estamos, en esta cuarta serie, en el 200 metros, meta contra meta, mayores cuarta serie, en la cuarta serie, Valentina Velázquez, María José Porto, de Bolívar, María José Porto, de Bolívar, ha terminado, ha terminado, ha terminado esta prueba, ahí estaba Valentina Vázquez, también, de Córdoba, y María José Porto, cuelga como dos meses, por acá las fiestas, quinta serie, Elizabeth Arnedo Cancio, de Codecar, de Bolívar, y Kerstig Sarmiento, Besamarios, Club del Magdalena, dos pesos pesados, perfecto, ahí está, Elizabeth Arnedo, de Bolívar, con el número 50, está, en la derecha, está, Kerstig Sarmiento, número 157, del Magdalena, que está, en la izquierda, aquí parte, van en cumplimiento, de los mejores tiempos, los mejores tiempos, estamos en la serie, número 5, serie número 5, serie número 5, cuando ya vienen, en cumplimiento, de los 200 metros, serie número 5, serie número 5, a ver, el mejor tiempo, Sarmiento, pasa primero Sarmiento, sí, primera, 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 categoría, perfecto, dos campeonas mundiales, dos campeonas mundiales, acá, en la contrameta, Valeria González, en la meta, Colin Andrea Castro, el tiempo, para la, cuarta serie, María José Porto, de Pegasus Elite, de Bolívar, 19, 6, 56, y Córdoba, en Córdoba, Valentina Velázquez, Campo, 19, 7, 49, aquí parte la prueba, a la derecha de sus pantallas, está Valeria González, número 12, a la izquierda, dorsal, 33, Colin Andrea Castro, del Valle del Cauca, la Santanderiana, vamos a ver, aquí, quien hace el mejor registro, vamos a ver, el mejor registro, cuando hoy, termina la prueba, muy pareja esta prueba, muy pareja, muy pareja, entre Valeria González Martínez, y Colin Andrea Castro, en la serie, ahí está en pantalla, la ecuatoriana, María Loreto, la ecuatoriana, que está en la izquierda, a la derecha, Gabriela Padilla, de Córdoba, ha partido, ha partido, esta serie, repetimos, esta es la serie, número 7, serie número 7, 200 metros, meta contra meta, vienen en cumplimiento, de los primeros 100 metros, una pequeña diferencia, de la ecuatoriana, María Loreto, la ecuatoriana, peralte del costado norte, va a terminar, va a terminar, y mejor registro, en esta serie, para la ecuatoriana, María Loreto, María Loreto, dorsal, 427, la número 428, Amy Nicole, a costa de Ecuador, bueno, el mejor tiempo, lo hace Colin, Andrea Castro, se anuncia, para Semillas del Valle, 19, 332, pasa a ser el tiempo faro, por ahora, y el segundo registro, es de 19, 379, lo tiene, Crestin Sarmiento, Anchila, Anchila, Samarios Club del Magdalena, 19, 379, en la derecha, de sus pantallas, la cordobesa, Heidi, Valeria Figueroa, y Nicola Costa, la ecuatoriana, en la parte izquierda, de sus pantallas, están disfrutando ustedes, por Fede Patín TV, de este gran pricks, de patinaje, desde la ciudad de Neiva, ahí vienen ya, en cumplimiento, los primeros 100 metros, van a terminar, vamos a ver, vamos a ver, la colombiana, la colombiana, la colombiana, hace mejor registro, hace mejor registro, la de Mar Caribe, Córdoba, se ubica en la meta, Melissa Rebolledo, del Valle del Cauca, dorsal 42, que está en pantalla, ahora la número 19, Sara Muñoz, Moreno, de Antioquia, ahí está, en posición, la antioqueña, en la parte derecha, de sus pantallas, la antioqueña, y en la parte izquierda, está la del Valle del Cauca, Melissa Rebolledo, Rebolledo, aquí vienen en cumplimiento, de los primeros 100 metros, vamos a ver, ahí viene Melissa Rebolledo, a ver si va a ser el mejor registro, vamos a ver, uy, me da la impresión que sí, es de Melissa Rebolledo, del Valle del Cauca, que hace el mejor registro, en la serie, número 9, Manuel, María Lodeto Arias, el tiempo confirmado, 19, 2, 41, el mejor registro, para Ecuador, hasta el momento, se da aquí, en Neiva, para la categoría, mayores, 200 metros, meta contra meta, ahí en pantalla, ahí en pantalla, ahí en pantalla, Heilin Montoya, del Valle del Cauca, que está a la izquierda, a la derecha, Valeria Rodríguez, dos campeones mundiales, en acción, aquí en la pista, del patiódromo, de la ciudad de Neiva, en este Grand Prix, estamos en los 200 metros, meta contra meta, mayores damas, en la serie, número 10, serie número 10, vamos a ver, ahí vienen en cumplimiento, de los primeros 100 metros, vamos a ver, primeros 100 metros, Valeria Rodríguez, Valeria Rodríguez, a ver, tomó una pequeña diferencia, en la antioqueña, Valeria Rodríguez, la campeona mundial, aquí hace el mejor registro, en la serie, número 10, si se ha dado el tiempo, de la serie 9, Melisa Robledo, Champions Club, va a ir, 227, Gracias.